¡Vamos, milagros! ¡Nos podemos caer! ¡Lucha con más fuerza! ¡Que los jujeños estamos todos de pie! ¡Haciendo la resistencia! ¡No se dejen llevar por Gerardo Morales! ¡No toda la vida va a estar gobernando! Y a ustedes y los periodistas lo usan para que hablen mal de mí. Dos años hablando de estupideces mías. Dos años. Digo dos años hablando a los jujeños, que soy la peor basura de Jujuy. Peor retroceso, evidentemente, en las libertades. No puedo dejar de mencionar el caso de Milagros Sala, presa política. En enero del 2015 hemos sufrido un atropello, una amedrentación, una usurpación en mi propiedad por la señora Milagros Sala, con toda la gente de la Tupac Amargo, a la cual todos tienen antecedentes penales por asesinato, por robo, por violación, por golpear a las esposas y demás. Esta señora dio la orden y dijo a todos sus trabajadores, acá la que les paga soy yo, y ustedes van a hacer lo que yo les diga. En el transcurso de 15 días, me erraron un tiro, me dejaron casi sorda de un oído, me espuñalearon dos perros dogos, desgollándolos y dejándolos colgados, con un cartel que decía, esto te va a pasar a vos y seguís jodiendo. Entre esos 15 días también golpearon a mi madre, pero yo no la pude defender porque no golpeaban. Mi hija fue violentamente golpeada por la señora Milagros Sala el día 3 del 11 del 2009. También estuvo mi nieta de tres años aproximadamente, la cual fue quitada de los brazos en ese momento. La señora Milagros Sala mandó a sacarla de domicilio a mi hija. Yo fui a buscar a mi nieta, la saqué de la chica que le tenía en los brazos, la recuperé. Ya la habían sacado a mi madre rameando, que es discapacitada, tengo evidencia de eso. Y después a mi hijo lo agarraron y lo metieron en un móvil, cuando había 50.000 móviles a la vuelta de mi casa, y no tenía nada, ninguna orden judicial, nada, nada. Ella lo manejaba como quería la policía. La historia de Milagros Sala es la historia del peronismo, una misma mentira que se repite incansablemente. Un relato falaz en donde los canallas son presentados como líderes mesiánicos que trabajan únicamente a favor del pueblo, de los humildes, de los más necesitados. Sin embargo, sus verdaderas motivaciones no se vinculan con el bienestar general de las clases sociales más vulnerables. Sus verdaderas intenciones se relacionan con la corrupción, con la acumulación del poder y la codicia personal. Siempre a contramano de los pobres, a quienes usan, mienten y humillan. Así lo demuestra la historia, así lo confirman los hechos. Desde 1983 a 2015, la provincia de Jujuy fue gobernada sin interrupciones por el Partido Justicialista. El caso Jujuy replica la realidad política de otras provincias del país, las más pobres y atrasadas, donde el feudo del peronismo ha sido casi absoluto desde el retorno a la democracia. La pobreza contra la que dijo luchar Milagros Sala, curiosamente la que generó su propio partido político, en el que ella militó, al que votó y hasta se postuló como candidata en algunas oportunidades. Milagros Sala supo construir un gigante imperio político, económico y, sobre todo, delictivo. Creó un estado paralelo del cual también supo sacar provecho el poder político, tanto provincial como nacional. Durante la era kirchnerista, su organización social llegó a ubicarse como la tercera fuente generadora de empleo en Jujuy, detrás del estado provincial y el ingenio Ledesma. Manejó miles de millones de pesos y solo ofreció a sus trabajadores tres cuestiones centrales, largas jornadas laborales, llevando a la explotación laboral con mano de obra barata y esclava, salarios miserables y viviendas sin escrituras, cuya ocupación quedaba sujeta al trabajo esclavo de sus beneficiarios, siempre y cuando cumplieran con los deseos de Milagros Sala. Dicho de otro modo, Milagros Sala lo que hizo fue continuar la agenda peronista que gobernó durante 32 años en Jujuy. Milagros Sala continuó la persecución, el abuso, la corrupción, la hambruna, el perseguir personas, engolpear y humillar a todos los jujeños como el peronismo lo vino haciendo durante años. Incluso el kirchnerismo potenció todo esto. Acá te muestro todas las deudas que tiene Milagros Sala con la justicia, como todo kirchnerista. Milagro Amalia Ángela Sala, actualmente con 57 años de edad, no es una perseguida política como muchos intentan afirmar. En realidad, es una ciudadana que debe explicar muchas cosas a la justicia por sus delitos. Y su mayor problema es que no pueden brindar explicaciones convincentes que logren limpiarla de todas las acusaciones que pesan sobre ella. Hoy se encuentra detenida porque el Poder Judicial en distintas instancias la encontró culpable de muchos delitos. Goza de prisión domiciliaria simplemente porque es Milagros Sala y posee un relato incómodo al que muchas instituciones y organizaciones no se animan a contradecir. Además, cuenta con estrechos lazos con el poder del gobierno nacional, dirigencial, sindical, judicial y religioso. Milagros Sala debería estar cumpliendo su condena en una cárcel común y corriente como cualquier delincuente. Pero bueno, cuando sos un ciudadano común y sos delincuente, vas a la cárcel. Ahora, si sos quillerista, te volvés a tu casa. Yo me pregunto, si Milagros Sala es inocente, ¿por qué tiene todas estas condenas? 13 años de prisión por ser encontrada responsable de ser jefa de una asociación ilícita y extorsión, también como coautora. Fue condenada por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy en la causa conocida como Los Pibes Villeros en enero del 2019. La investigación se ocupó a trazar el desvío de 60 millones de pesos cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales que nunca se hicieron entre el 2011 y 2015. Dos años de prisión por amenazar a policías de una comisaría de San Salvador de Jujuy en el marco de la causa de las bombachas. La amenaza había sido dirigida a la comisaría Ángela Cabrera en 2014. Sala había dicho, son una manga de incompetentes, cuando les pongo una bomba me van a conocer, los voy a hacer volar a la mierda. En diciembre del 2017 fue absuelta en primera instancia por el Tribunal en lo Criminal 2 de Jujuy, basándose en el beneficio de la duda. Pero luego la Cámara de Casación revocó la sentencia y la condenó a tres años y dos meses de prisión efectiva. Finalmente, el Supremo Tribunal de Justicia de Jujuy confirmó la condena, pero redujo la pena. En febrero del 2021, en pleno gobierno de Alberto y Cristina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena. Tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de daño agravado y amenazas coactivas. En calidad de instigadora, la condena se desprende de un escrache organizado en 2009 en contra de Gerardo Morales. En un primer momento, la condena fue de tres años solamente por daños. Pero, en 2017, la Cámara de Casación ordenó dictar un nuevo fallo agregando el delito de amenazas. Tres años y seis meses por un acampe realizado el 14 de diciembre del 2015 en la Plaza Belgrano, en San Salvador de Jujuy, pidiendo que se mantuviera vigente 20.000 puestos de trabajo de una cooperativa, causa conocida como Acampe 2. Se habla de que Milagro Sala es una perseguida política de Macri, pero aún en gobierno quillerista sigue atravesando procesos judiciales y sigue siendo condenada. Pero, durante el gobierno de Macri también se la absolvió de muchas causas. Presten mucha atención a los siguientes datos. Causa balacera de Azopardo Tiroteo ocurrido en octubre del 2017. Se había acusado a Milagro Sala de mandar a matar a Alberto Beto Cardoso, dirigente de la organización Te Curé. Los sicarios investigados fueron Fabián Ávila y Rafael Paez, integrantes de la Tupac Amaru. En la balacera había resultado herida una menor de edad. Lesiones agravadas contra Lucas Arias. Inicialmente, Sala había sido condenada en 2009 por el Tribunal en lo criminal número 1 por lesiones graves calificadas ocurridas en el 2006. Lucas Arias fue un dirigente de la corriente clasista y combativa agredido dentro de las oficinas del Ministerio de Infraestructura de Jujuy. Sí, dentro de una dependencia del Estado provincial. Arias padecía leucemia y falleció seis meses después de aquella golpiza. Era yerno de Carlos el Perro Santillán. Reconocido dirigente de la CCC, Milagro Sala fue sobreseída por el Supremo Tribunal de Justicia Eugenio, quien dio lugar a un recurso de inconstitucionalidad planteado por la defensa. Secuestro Secuestro de un bebé imputada por el delito de privación ilegítima de la libertad agravado por el fin y por el número de intervinientes en grado de tentativa, también en calidad de determinación directa. No obstante, la historia no termina aquí. Milagro Sala tiene aún ocho condenas para atravesar, o mejor dicho, ocho causas pendientes. Porque puede ser absuelta de algunas, ¿por qué no? Asociación Ilícita Expediente número 129.652 barra 16 Acusada por fraude al Estado junto a Marcia Zagardia Concejal Jujeña y Mabel Balconte Diputada Provincial Lavado de activos Expediente número 169.019 barra 17 Demanda realizada por AFIP por defraudar a la Administración Pública Asociación Ilícita y Lavado de activos Causa en la que se realizaron 21 allanamientos Acampe 1 Elevada a juicio Expediente número P guión 127.785 barra 2015 Se le acusaba de instigación a cometer delitos y por tumulto en concurso real Este es un desprendimiento de la causa Acampe 2 donde ya fue condenada Causa Fellner Esta se encuentra en investigación Expediente número 40.750 barra 18 Acusada de asociación ilícita junto a Eduardo Fellner Ex gobernador de Jujuy Está imputado también José López y Germán Novella Ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio De Vido También están imputados 4 intendentes Eugenios Causa Amenaza en penal Elevada Juicio Expediente Número 166.628 barra 1 Acusada de haber amenazado a una detenida cuando estuvo alojada en el penal de Alto Comedero cuando se generó un enfrentamiento entre dos grupos de internas En uno de los bandos había gente vinculada a la Tupac Amaru Causa Amenaza 3 Esta se encuentra en suspenso Expediente Número 153.026 barra 16 Natalia Bazán denunció que se amenazaron de muerte por orden de sala Amenaza 1 También en suspenso Expediente Número 161.270 barra 6 Una mujer que había denunciado haber sido despojada de su casa en el barrio Tupac Amaru en 2012 afirmó que había recibido agresiones e insultos por parte de cuatro personas desconocidas en teoría por orden de Milagro Sala Amenaza 2 También en suspenso Expediente Número 152.449 barra 16 Marta del Valle Gaite aseguró haber recibido amenazas en contra de sus hijas por parte de dos sujetos que iban de parte de Milagro Sala Los hechos ocurrieron en diciembre del 2016 Toda esta oleada de esclavos que tiene Milagro Sala y sobre todo al quilliarismo destacan que la Corte Suprema de la Nación pidió que se respetaran las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que la dirigente Neandertal vuelva a su casa cumplir la condena y la saquen de la cárcel y a esto los quilliaristas te lo toman como una respuesta a que Milagro Sala es inocente y esto es otra mentira El miércoles 6 de diciembre de 2017 cuando la Corte Suprema ordenó a la justicia jujeña cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también confirmó la prisión preventiva de la acusada Esta decisión fue tomada por unanimidad por parte de los integrantes del máximo tribunal Convalidó la prisión preventiva Sala por el Supremo Tribunal de Justicia jujeño por existir riesgo de obstaculación del proceso en el que se le imputó el haber cometido los delitos de asociación ilícita en carácter de jefa fraude a la administración pública y extorsión Es decir la Corte nunca dijo que la dirigente social fuera inocente solo dio lugar a un fallo de un organismo internacional en el que se pedía modificar el lugar de la detención al mismo tiempo validó la investigación y la detención en su contra Otra cuestión que olvidan mencionar los defensores de Milagro Sala es que sus problemas con la justicia no comenzaron con el gobierno de Gerardo Morales primer gobernador no peronista en Jujuy desde el retorno a la democracia Muchas de las denuncias y causas en las que se le investiga iniciaron tiempo antes de la asunción de Morales Pero en ese tiempo el poder político provincial y nacional era funcional a los deseos de la dirigente y la justicia se veía impedida hacer su trabajo que era investigar e enjuiciar y condenar a la delincuente El quillerismo protegía políticamente a Milagro Sala y a los integrantes de su organización Pero a partir del 10 de diciembre del 2015 esa protección se terminó Una de las primeras medidas que tomó la justicia jujeña al terminarse la protección política de Sala fue auditar los fondos nacionales que administró durante años la oficina anticorrupción a cargo de Mariano Miranda fiscal del estado provincial comenzó una exhaustiva investigación En 2016 comprobó que entre el 2004 y 2015 tanto Néstor Quiller como Cristina Fernández habían transferido a la organización social de Milagro Sala un total de 1.282.654.656 pesos O también su equivalente en dólares 131.960.355 dólares Y ahora viene la parte hermosa donde te muestro todas las pruebas de por qué Milagro Sala debería estar pudriéndose en una cárcel porque es una delincuente Estas son las pequeñísimas irregularidades que se encontraron en su auditoría El 56% de los fondos recibidos no se destinaron a los fines establecidos y su destino es desconocido Es decir fueron recibidos pero jamás ejecutados Estamos hablando de 726.724.717 pesos a lo que también equivale a 74.765.917 dólares Distintos municipios de Jujuy recibieron fondos con los que se debían construirse 8.532 casas De ese total de viviendas proyectadas solo se levantaron 6.191 De las 2.341 restantes 1.856 casas nunca se comenzaron a construir y 485 casas quedaron a medio terminar La oficina anticorrupción calculó que terminar esas casas que nunca fueron construidas y las que quedaron inconclusas tenían un costo en el año 2016 de 1.269 millones de pesos La Tupac Amaru también había cobrado dinero por un valor de 90.630.000 pesos Esos fondos se habían destinado a casas ya terminadas Según las propias declaraciones realizadas por la organización lo relevante del caso es que nunca se usó ese dinero para los fines pautados es decir que ese dinero nunca se usó para construir las casas La conclusión del informe señala que a pesar de las casas que sí hizo Milagro Sala el déficit habitacional en Jujuy no solo que no se modificó sino que aumentó un 5% de acuerdo a lo señalado por el censo 2010 La titular de Tupac Amaru no usó el dinero que se le otorgó desde la nación para resolver las necesidades de los más humildes de los necesitados esos mismos que ella siempre dijo defender en conclusión Milagro Sala aumentó el porcentaje de personas que no tienen una casa Despertate esclavo ahora te voy a mostrar así te enojés y sigas sacando el queso rallado a 54 cuotas mientras me insultás y te atragantás con la polenta porque ahora te voy a mostrar todos los falsos argumentos que usa Milagro Sala y el quillerismo para defenderse Milagro es una especie de símbolo de todo lo que nos pasó a los argentinos y todo lo que nos pasó a los latinoamericanos primero está presa por ser mujer que es un presupuesto del colonialismo bueno el patriarcado después está presa por India que fue lo que hicieron pelota acá toda la conquista después está presa por pobre que es la porofobia de nuestras oligarquías de nuestra oligarquía vernácula está presa por dirigente popular en primer lugar hay que señalar que no es pobre como bien se demostró anteriormente en este informe Milagro Sala manejó miles de millones de pesos incluso hoy cumple prisión domiciliaria en una de sus propiedades posee varios vehículos y no padece ningún tipo de necesidad material o económica tampoco fue pobre en su infancia en el año 2016 la revista Amphibia casi sin proponérselo desmontó uno de los elementos que componen el discurso por el cual se victimiza Milagro Sala bajo el título Morales me va a meter presa la nota descarta por completo que en su niñez la dirigente social haya sido pobre textualmente allí se afirma nunca había sospechado que era adoptada era la quinta hermana de seis vivía en una casa muy cómoda y no le faltaba nada su madre era enfermera y su padre camionero sin embargo hubo un momento de su vida donde sí pasó situaciones difíciles su adolescencia pero como todo aquillerista siempre hay algo de mentiras en sus dichos a los 14 años Milagro Sala decide irse de su casa al enterarse que era adoptada a su vez toma la decisión de irse a vivir a la calle y ahí vivió diferentes circunstancias difíciles pero es necesario aclarar no nació en un hogar de pobres su experiencia de vida atravesó complicaciones a partir de una prematura decisión suya de huir de su casa la nota expone lo siguiente a los 14 años lejos de su casa en la calle empezó a moldear su personalidad cambió de amigos probó las drogas robó lustró zapato vendió helados endureció su carácter también puede apreciar en la nota un curioso intento por romantizar su pasado delictivo intentando mostrarla como una especie de Robin Hood local presten mucha atención la última vez que Milagro Sala estuvo detenida tuvo 22 años vivía en la calle y vendía cocaína ella cuenta que pertenecía a una bandita que salía a robar y repartía parte del botín entre los pobres del barrio a Sopardo uno de los más marginales de San Salvador de Jujuy en la memoria de Milagro Sala todo ocurre una noche de carnaval en febrero de 1986 cuando una de las pibas fue corriendo a avisarle que un tipo estaba pegándole a una mujer todos corrieron como el tipo no la soltaba empezaron a romperle el auto se dieron cuenta que adentro había dólares llegó la policía la cual nunca entraba al barrio ella tenía un arreglo con el golpeador era una trampa incluso la causa judicial incluyó las acusaciones de amenazas de homicidio robo asociación ilícita y prostitución estuvo 8 meses presa después la absolvieron desmentido el argumento de pobreza y demostrándote el claro ejemplo de cómo intentaron romantizar la delincuencia sobre el pasado delictivo de esta delincuente llega la parte que más me gusta de este informe porque voy a desmentir todo lo que dice Milagro Sala cuando ella dice que es aborigen porque no lo es o sea parece pero no lo es en la publicación se sostiene no sabe dónde nació una versión dice que la dejaron en una caja de zapatos en el barrio Mariano Moreno y que alguien la llevó al hospital la otra versión dice que su padre después de ser abandonado por su esposa la entregó en el hospital porque tenía que hacer servicio militar y no la podía cuidar en ese hospital trabajaba la madre adoptiva de Milagro Sala a ver escúchame una cosa aborto de mandril si Milagro Sala nunca conoció a sus padres tampoco sabe cuál carajo es su procedencia quiero que me expliques cómo carajo puede afirmar que tiene lazos aborígenes imbécil no sabe quién carajo son sus padres Milagro Sala es una delincuente porque las únicas víctimas dentro de esta historia son los pobres jujeños estafados en su buena fe por ella y su agrupación aquellas personas que fueran utilizadas interesadamente para conseguir fines oscuros y sobre todo aquellas que tuvieron la valentía de denunciar la judicial y públicamente a pesar de haber sido golpeados ultrajados humillados amenazados las víctimas de Milagro Sala jamás fueron recibidas por organizaciones de derechos humanos y dichas organizaciones tampoco se interesaron por ellos y la prueba concreta es que en Argentina solo interesan los derechos humanos de aquellas personas que tienen cuentas pendientes con la justicia y que no pueden dar explicaciones concretas sobre su dudoso accionar evidentemente los defensores de corruptos y ladrones no son muy diferentes a ellos ¿qué conclusión sacamos? que Milagro Sala no es aborigen nunca fue pobre es una delincuente debería estar pudriéndose en la cárcel y no disfrutando de la impunidad que le da la política y los políticos porque es una delincuente que está condenada por delincuente por ladrona por violenta por golpeadora por actuar como una mafiosa y todo está probado porque la condena se hace firme cuando las pruebas son reales y ahora las feministas que ya las mandaron a planchar y a lavarle los corpiños a Alberta mientras Perovich violaba a su sobrina ¿qué dicen ahora con todas las mujeres violentadas por Milagro Sala o del bebé que intentó robar? ¿qué dicen a eso? cabezas de tacho ah, ahí ya no hay colectivo ¿verdad? en todas las causas intervino el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy la Justicia Federal la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya la juzgaron y ya la condenaron ¿qué más pruebas necesitas? para saber que Milagro Sala es una simple delincuente delincuente hija que debería estar pudriéndose en la cárcel o picando piedras con algún tenedor o una cuchara en el medio de la ruta tiene que caer todo el peso de la ley y por encima todo el repudio de la sociedad y para que le guste a las cabezas de tarro feminista sin piede al exigenio disculpenme no me sale bien el inclusivo le pasa que no tengo un doctorado en idioma mono a lo sumo se habla español ¡Suscríbete al canal!